Sus decisiones y las mías ya no están cuadrando. No sé, la verdad estoy presentiendo que él tiene a alguien más. Ay, hola Dani, ¿cómo estás? Me cansé de ser el malo en el cuento, el que peleaba y el que nunca fue bueno. Que por mi parte nunca daba nada y que simplemente te engañaba. Es muy loco pero son tus ideas, si llego tarde simplemente te quejas. Que no tengo tiempo para darte, ya no entiendo, quiero alejarme. Y déjalo así, tal vez en otra vida no es todo que ser feliz. Tal vez te quedó grande el lugar que yo te di, tú pensando que yo te engañaba. Y yo queriéndote hacer muy feliz. Es muy loco pero son tus ideas, si llego tarde simplemente te quejas. Que no tengo tiempo para darte, ya no entiendo, quiero alejarme. Y déjalo así, tal vez en otra vida no es todo que ser feliz. Tal vez te quedó grande el lugar que yo te di, tú pensando que yo te engañaba. Yo queriéndote hacer muy feliz.